El gobierno utiliza esa empresa también para rastreo y a nosotros nos parecía práctico y lógico utilizar la misma empresa. Creo que a la gente que le vayan a rastrear o a la gente que esté preocupada por su salud o la salud de su interno, le da igual si le está llamando una persona contratada por la Comunidad de Madrid o por otra empresa. Lo importante es que el trabajo se haga y tú como servidor público lo que tienes que velar es porque el servicio público se preste y se presten las mejores condiciones posibles y eso es lo que estamos ganando. Gracias por ver el video.